Música Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal Blue Hair Style, hoy os traigo un tutorial de maquillaje, el último tutorial de maquillaje y va sobre esta calavera mexicana que tenía muchas ganas de ver, así que, de hacer así que vamos a comenzar Vamos a empezar cara Me iba olvidando Lo primero que nada y más obvio es hacernos el círculo alrededor del ojo Y ahora lo complicado es hacer el otro lado igual Yo creo que ya se parece bastante Ahora sí, lo demás voy a pintar el blanco Ahora con negro voy a usar este de NYX Voy a rellenar lo que es el ojo Música Con el jumbo de NYX en negro voy a pintar en la línea del agua del ojo Ahora con el tono azul voy a llenar estos huecos Con un delineador negro voy a volver a marcar estos circulitos que hemos hecho Marcamos una línea cada lado de la boca Marcamos líneas Y ahora voy a hacer aquí un círculo Y una telaraña cerrada La nariz en negro Ya está aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado dadle manitos arriba suscribíos a mis redes sociales que estarán saliendo por aquí abajo Recordad que en Wattpad escribo libros así que pasad a leerlos Y aquí todos los viernes en algún especial como ha pasado con Halloween hay vídeo nuevo Nos vemos la semana que viene el viernes Bye Bye ¡Suscríbete al canal!